Bueno muchachos espero se encuentren super bien Este es una actualización de software del mes de julio Que está disponible descargándose en mi Samsung A54 Pero resulta de que esta misma luego de intentar instalarse me arroja error Y luego después de iniciarse normalmente el dispositivo Tras de no poder instalar esta actualización Vía OTA por supuesto Pues ya me manda a que utilice la aplicación de Smart Switch en el computador Esta aplicación es bastante riesgosa por un lado por el asunto de perder toda la información Pero es totalmente segura porque es oficial Y por supuesto nos ayudará a que nuestro dispositivo recupere las actualizaciones oficiales en caso de error En este caso pues estoy viendo el mensaje directamente desde mi celular Es algo que requiere ya de paciencia y bastante tiempo Pero también tener a su vez un computador Y la aplicación de Smart Switch con internet disponible para poder precisamente conectar nuestro dispositivo Y automáticamente instalar la actualización como te había comentado la vez pasada Bueno aquí estamos ya instalando la actualización Ya dándole en el botón de actualizar Es algo pues que requiere de tiempo debido a que va a instalar A descargar esta actualización bastante pesada Mira que ahí aparece la vieja versión o la versión actual Y la nueva versión disponible Le damos en aceptar Continuamos Y posteriormente a eso pues ya esperará que descargue la actualización Primero descargaría los componentes Y luego ya comenzaría a descargar la actualización en sí Es algo que requiere de tiempo muchachos Y si tu computador es gama baja pues ya Pues también demorará un poquitico Entonces démosle tiempo para que la actualización instale Posteriormente a eso pues te recomiendo que hagas tu copia de seguridad Ahí mismo te salen las opciones Para que hagas la copia de seguridad en caso pues de perder la información Uno no sabe También pues te dará la opción de restaurar Todos los ajustes del dispositivo una vez pues instalada la actualización Bueno en este proceso ya se demoró aproximadamente Dos horas y media por mi conexión a internet Y obviamente el dispositivo se reinició automáticamente Pues no me di cuenta en que momento lo hizo Pero ya cuando vine a ver Pues ya estaba instalada la actualización del sistema El dispositivo ya reiniciado Y no perdí la información Como puedes ver en este proceso pues está Ya descargando la actualización Y el dispositivo está ahí Instalando Vamos a darle tiempo Vamos a darle tiempo Te va a salir todo esto Lo que pasa es que aquí ya corté Hice varios cortes Pero el proceso es uno solo Bueno aquí ya reinició el dispositivo Ya instaló la actualización Vamos a verificar obviamente Ahí en los ajustes Y como puedes ver te va a salir De que es como si el dispositivo estuviera reseteado No te va a salir la última actualización instalada Pero en detalles de registro de actualización Pero si tú verificas ahí en descargar e instalar Mira que aquí va a salir automáticamente El último parche instalado Que va a ser el del mes de julio Ok Ya con esto tenemos la seguridad actualizada Y de forma segura en nuestro computador Espero que este video te haya servido Es una referencia Para que veas que si funciona Smart Switch De igual manera Realiza una copia de seguridad De tu información Para que estés totalmente seguro Dios te bendiga Y déjame tus dudas en la caja de comentarios Te saludo desde mi A54 Ya con el último parche de seguridad Instalado En mi A54 Dios te bendiga Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!